Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés. Seguimos por supuesto muy pendientes del duelo por el título mundial que está realmente emocionante. Recuerden que se acaba de empatar y si no han visto la última partida la de la ronda 12 por supuesto por acá se la voy a dejar en una tarjeta para que vayan y no se la pierdan. Pero también seguimos analizando algunas de las mejores partidas que nos dejó ayer o nos dejaron los torneos de titulado. Ya vimos una del gran jugador Alireza Firouya que ayer inmortalizó a Caruana en una partida realmente brutal que por supuesto también les voy a dejar a lo largo de este vídeo en una tarjeta. Pero es que en la tarde Firouya pues recibió también un trato igual o digamos una dosis de su propia medicina ya que se enfrentó contra el fuerte gran maestro peruano José Martínez que simplemente lo pulverizó. No es clickbait el título del vídeo ni nada. Se van a dar cuenta de que desde la apertura parece que Martínez lo sorprendió y pues Firouya realmente no supo qué hacer y Martínez ganó una partida realmente fantástica. Así que pónganse cómodos por supuesto y disfruten de esta espectacular partida que se jugó ayer en el torneo de titulados pero de la tarde. Con las piezas blancas en esta partida el gran maestro peruano José Martínez iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el gran maestro Alireza Firouya que ahora juega por Francia recuerden respondió con C6 una defensa carocan. D4, D5 y E5. Aquí Martínez decide jugar la variante del avance. Firouya juega alfil F5 jugada lógica para tratar de dejar el alfil por fuera de la cadena de peones. H4 planteando una celada y H5. Ojo con esta celada que es muy típica. Si por ejemplo las negras se apresuran a jugar E6 sencillamente viene G4 y ahora el alfil está totalmente atrapado. Por ejemplo si alfil E4, F3 alfil G6, H5 y las negras pierden una pieza muy rápido. Por supuesto Firouya conoce esto. Jugó H5 alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama a 5 jaque. Y ahora se viene la sorpresa ya que aquí Martínez decide jugar B4. Un gambito muy muy interesante. Lo más conocido aquí es pues jugar C3 y por ejemplo tras dama a 6, dama por, caballo por, caballo de 2 y bueno las blancas allí mantienen una ligera ventaja pero de apertura que no es gran cosa. Sin embargo tras B4 pues sacrifican un peón para ganar algunos tiempos a cambio de los movimientos de la dama negra. Dama por B4 por parte de Firouya, caballo de 2, E6, torre B1 atacando la dama, dama E7 para defender la dama y también defender el peón de B7. Y ahora C4. Bueno este es un gambito muy agresivo. Aquí lo que quiere hacer Martínez es abrir líneas. Dama de 7 de Firouya que debe perder otro tiempo con la dama y esta es una de las ideas. Fíjense que volvió a E7 para defender al peón pero debe quitarse para darle salida a su alfil. Caballo de 2 por parte de Martínez, caballo H6 de Firouya, caballo F3 y caballo A6. Bueno aquí probablemente era mejor la jugada D por C4. Sin embargo las blancas no están nada mal. Tras dama por y B5 las blancas ahora se pueden enfocar en el peóncito de C6 que queda algo débil así que hay compensación por el peón todavía. Pero bueno tras caballo A6, C5 de José Martínez que fíjense cómo presiona bloqueando la posición para evitar la liberación B6 de las negras. Caballo G4 de Firouya, esto es un error. Aquí era necesario B5, aunque es una jugada difícil de hacer. Tras A4 fíjense que toda la presión está sobre el peón y el caballo en A6 está en el aire. Así que aquí las negras tienen caballo C7 y aguantan pero bueno las blancas no están mal. Ahora tras caballo G4 José Martínez juega en roque defendiendo sencillamente sus peones, defendiendo su rey. Alfil E7 por parte de Firouya, alfil G5 de Martínez, alfil por G5, caballo por G5 y caballo H6. Fíjense cómo las negras están sin plan. El caballo va a G4 básicamente hacer nada porque debe volver a H6 e intentar buscar otra casilla como F5. Mientras que ahora Martínez juega caballo G3 y G6. Bueno esta jugada probablemente con el fin de fortalecer la casilla F5 para el caballo. Aquí Martínez juega torre B3, el plan está muy claro, se va a doblar, presionar en la casilla B7 y ahora en roque largo por parte de Firouya. Bueno esta jugada es demasiado arriesgada en esta posición. Fíjense que la columna B está abierta para las blancas, el caballo está mal ubicado. Aquí probablemente era un poco mejor torre C8 y jugar a la defensiva un buen rato tras torre FB1, torre C7 y bueno las blancas están muy bien pero las negras allí aguantando como puedan la posición. Pero tras la jugada en roque viene torre FB1 atacando en B7, dama C7 manteniéndose allí para defender y ahora caballo E2. Bueno aquí las blancas están muchísimo mejor, sin embargo una jugada muy fuerte era caballo 3 E4. La idea es conseguir la casilla D6 que va a ser decisiva. Por ejemplo tras peón por caballo por y bueno nada puede impedir que el caballo venga a la casilla D6. Pero tras la jugada caballo E2, igual la blanca está mejor, torre D7 por parte de Firouya, caballo F4, torre E7 y ahora bueno eso tenía que resolverse con táctica. Martínez juega caballo por F7 sacrificando una pieza. Hay que ver que este jugador es extremadamente táctico. Aquí Firouya captura de caballo para por lo menos mantener defendido el peón de E que también es vital. Pero pues aquí Martínez juega caballo por G6. Ataque doble a ambas torres. Firouya juega caballo por E5 intentando salir de la presión. Pero ahora caballo por E7, dama por E7. Y bueno detengan el video para que vean la espectacular jugada con la que remató aquí José Martínez y que de hecho obligó a abandonar a Firouya. Bien, si no lograron ver la jugada, lo correcto aquí es dama por A6. Un sacrificio de dama para rematar una partida espectacular. Aquí por supuesto Firouya abandonó porque está totalmente perdido. Fíjense que si se captura la dama viene mate en tan solo dos movimientos. Y si no se captura, pues por ejemplo se juega el caballo para defender. Viene torre por B7 y esto va a ser mate en pocas jugadas. De hecho el módulo aquí recomienda torre H7 para defender en B7 pero simplemente se captura el caballo y esto es torre de ventaja para las blancas. Bien amigo, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente Martínez se inspiró y ganó una partida magistral con sacrificio de dama al final incluido. Partidas muy bonitas. Cuando hay sacrificio de dama y obligan a abandonar al rival es espectacular. Bien, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque recuerden, solo quedan dos partidas en el duelo por el título mundial y bueno, de hecho ambos jugadores tienen la oportunidad porque cada uno lleva blancas en una de ellas. Así que veremos lo que sucede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.